Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, queremos agradecer al conjunto de las autoridades de la Cámara, de los bloques, de los diputados y diputadas que han acompañado el planteo de pronunciarnos por la inmediata reincorporación de los 92 despedidos del Hospital Posadas. Y nos parece importante porque es un caso emblema, realmente está habiendo despidos en muchísimos lugares, en muchísimas empresas públicas y privadas, pero es un caso extremo. Entonces este pronunciamiento que votamos hoy acá, un poco viene a poner las cosas en su lugar. Tuvimos esta semana al Ministro de Salud ruso diciendo que el Hospital Posadas es una cueva de militantes y ñoquis. Es una cosa un poco llamativa, es un hospital nacional de excelencia que atiende, como se dijo hace un rato, una población del oeste del conurbano de 6 millones de habitantes, que van 6.000 personas todos los días. Cuando estábamos reunidos con el Presidente de la Cámara, con una delegación de los trabajadores, de sus sindicatos, de los despedidos, nos mostraban que es cotidiano ver en la puerta delegaciones organizadas por municipios de toda la provincia que van a atenderse ahí. Porque por sus instalaciones y también por sus profesionales, es un hospital que tiene especialidades que no se consiguen en muchísimas localidades. Justo estaban grabando un reclamo por los despidos y pasaba un bus de Chivilcoy que venía a traer pacientes, por ejemplo, al hospital. Entonces, en primer lugar, es un exponente de un ataque general de los despidos, pero aparte es un problema para la provincia de Buenos Aires que se avanza en la desarticulación del hospital de excelencia que es el Posadas. Entonces tenemos que estar todos reclamando la reincorporación inmediata de los despedidos que como en algunos casos que tuvieron trascendencia mediática, como en el caso de la, como se llama de la técnica biológica, digamos, de morfología, de patología, de oncología, que si no se atiende ahí, se atiende en el Garjan y muy pocos lugares más, son profesionales de muchos años. Hemos escuchado también decir pavadas como que tiene que ver con gente que no cumple el trabajo. No es cierto. Es gente que le están, trabajadores, en muchos casos profesionales, que les estaban pagando el presentismo de parte del hospital. O sea que las autoridades del hospital decían que estaban cumpliendo al detalle que tenían un plus salarial por estar cumpliendo esa tarea. Y se trata de usar la situación de precariedad laboral que viene por muchos años y gobiernos que no han resuelto ese problema y que es muy grave en el hospital Posadas. 3.500 de sus 5.000 trabajadores están con contratos temporarios para tratar de mostrar que si hay gente que está con un contrato temporario, debe ser que su trabajo no es tan importante. Y usar esto como excusa para avanzar con los despidos. Es muy importante enfrentarlo. Aparte, ya lo vivimos en el gobierno de Macri, donde hubo, no una, si no me equivoco, cuatro tandas de despidos en el hospital del Posadas, a pararlo en seco y defender, porque sabemos que toda la comunidad que se atiende ahí lo siente de esta manera, este enorme hospital que tiene problemas edilicios, que tiene problemas faltantes de profesionales, pero que en los equipos que tiene y que ha constituido a lo largo de décadas de trabajo y de formación, tiene un capital humano y de instalación de la salud pública que tenemos que defender. Así que en primer lugar esto. En segundo lugar, y también nos parece importante, presentamos la necesidad de defender, y tuvimos hoy el acompañamiento de la Cámara, defender los puestos de trabajo de la industria del neumático y en particular de la fábrica FATE de San Fernando, donde este mes tuvimos 97 despidos, y que están discutiendo en este momento en la Secretaría de Trabajo, acá tengo una copia que nos hizo llegar el SUTNA, el Sindicato Único del Neumático, el planteo de que es una estafa de la patronal de Madanes Quintanilla, que viene de tener ganancias millonarias los últimos 3 años, 192 millones de dólares de ganancias los últimos 3 años, y que pide un recurso preventivo de crisis para hacer despidos masivos y una reestructuración a la baja, no solo en FATE, sino en las plantas de Aluar, también está acá Aluar La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y que son parte de los puestos de trabajo en la industria bonaerense. Y que con un recurso completamente fraudulento se quiera avanzar contra los derechos de los trabajadores, el SUTNA, su sindicato, está dando, como lo ha dado en todos los terrenos, también en la disputa salarial, una lucha ejemplar en defensa de los puestos de trabajo, parando la planta, haciendo asambleas, pero vale mucho también respaldo político que hoy la Cámara ha votado. Y hemos votado por muchísimos casos, si uno mira la orden del día, GPS, la tercerizada de aerolíneas, bueno, Pepsi con Mar del Plata, que ha enfrentado despidos, acá tengo ANSES, ENACOM, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el SENAR, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, o sea que muchos diputados y diputadas hemos tenido la inquietud de que trabajadores que están enfrentando despidos nos han acercado al problema y los hemos traído a la Cámara, evidentemente hay un problema que excede también este tipo de manifestación, aunque sea positiva, y que por ahí excede a esta Cámara. Está muy bien el planteo que levantamos del Frente de Izquierda de la prohibición de los despidos, pero acá también una reflexión, la diputada Yáñez dijo que hay que enojarse. Está bien el enojo, y nosotros desde el Frente de Izquierda, del Partido Europeo, estamos muy enojados con la situación de los trabajadores. Pero aparte, ¿qué hacemos con ese enojo? Porque el plan de miseria, de despidos, de precarización laboral, lo tenemos que derrotar con una huelga general. Las centrales obreras y el conjunto de las fuerzas sociales y políticas no vamos a ser ajenos a cómo salimos de esta. Y lo que se está haciendo desde muchos sectores, lo vimos en la votación de la ley de bases, lo vimos en cómo se está administrando la protesta, es rescatar al gobierno de mi ley, que en el pacto de 9 de julio y en la votación de la ley de bases, sin sectores peronistas, radicales, del PRO, no podría estar imponiendo estos planes. Entonces, las mismas fuerzas políticas que vemos acá, acompañan en muchos casos los resultados negativos de esta política, hay que sacar conclusiones de fondo, porque con este colaboracionismo se está avanzando en una masacre social. Se han cerrado más de 270.000 cuentas sueldo en este periodo, sumado a los puestos de trabajo precarios, evidentemente se perdieron muchos puestos de trabajo más. Alguno dijo que con la votación de la ley de bases se iba a salvar la posibilidad de una catástrofe económica, pero la verdad es que el dólar, el riesgo país, el indicador que tomemos sigue en caída libre. La historia, digamos, de éxito que nos quieren vender de parte del gobierno de mi ley es una estafa. Entonces, bueno, esto es una corta reflexión y queremos terminar. Escuchamos hoy debates un poco extraños, escuchamos un oficialismo provincial que nos explica que quieren hacer negocios capitalistas subsidiados del Estado para favorecer, en el caso de las emergencias de salud y las ambulancias, a empresas capitalistas y otros sectores que defienden los negociados capitalistas pero que dicen que de verdad quieren hacer estatismo, sovietismo. Un debate que está medio corrido de eje. Es claro por qué rechazamos desde la izquierda esta plataforma de negocios privados que es completamente innecesaria para atender o mejorar el sistema de salud y el transporte en la salud. Es muy claro. Acá se quiere usar los fondos públicos para subsidiar un movimiento económico privado. Bueno, esto es lo que estamos en contra porque no es un desarrollo de la salud. Se ve también en este problema del RIGI que no hay un planteo claro acá de que el problema es que es un saqueo nacional, de que el problema es que es un pacto Roca-Runziman, el problema es que estos monopolios extranjeros en un acuerdo con el gobierno nacional quieren ponernos la ley con la cual ellos están dispuestos a explotar y saquear nuestros recursos. Y se está proponiendo esto como una extorsión contra la provincia de Buenos Aires. Esto hay que denunciarlo con todas las letras. No lo hemos escuchado con claridad. Y si hemos escuchado a los lobistas de que hay que aceptar la imposición de los Roca-Runziman, que están preparando un plan, un acuerdo de saqueo antinacional. Así que bueno, con toda claridad le decimos a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que puedan estar viendo con preocupación estos debates hoy acá, que hemos venido desde el Frente de Izquierda a dar una pelea, pero que solo con los trabajadores en la calle vamos a derrotar este esquema de represión, de hambre y de persecución política. Preparemos la huelga general para derrotar al régimen de mi ley. Muchas gracias.